Bueno, Caro, estamos a poco más de una semana de que el Senado debata un proyecto de ley que viene dividiendo las opiniones entre los argentinos, que es el proyecto que busca legalizar la interrupción de los embarazos, los abortos. A lo largo de todo este debate que arrancó en diputados hace unos meses, que ya tiene media sanción y que ahora se está terminando de debatir en las comisiones del Senado, se vienen planteando distintas cuestiones, porque quienes están en contra de este proyecto también proponen que, ¿por qué no antes implementar políticas que enseñen salud sexual, salud reproductiva, para evitar llegar a la instancia del aborto? Pero hay un dato, Tucumán es la única provincia que no adhirió a la Ley Nacional de Educación Reproductiva. Sin embargo, San Miguel de Tucumán se presentó un proyecto que busca avanzar con esta cuestión y para conversar sobre eso estamos con el concejal Luis Argañaras, quien presentó este proyecto. ¿Qué tal, concejal? ¿Cómo le va? Muchas gracias. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo está? Gracias. ¿Puedes contar un poquito sobre su proyecto? ¿Cuáles son los objetivos y qué plantea específicamente? Sí, justamente, en lo que acabas de referirte, Tucumán es la única provincia que no está adherida a la Ley de Salud Reproductiva y Sexual. Y creemos que es un... La verdad que a mí, como tucumano, me avergüenza que sea la única provincia del país que no está adherida a la ley, ¿no? Claro. Entonces, y si uno tiene en cuenta que, por ejemplo, yo milito desde muy chico, yo milito en la juventud radical y milito en el radicalismo desde siempre, y la verdad es que cuando uno iba a los barrios y nos alarmaban en aquella época ver niñas de 15, 16 años que en ese momento se iniciaban sexualmente, muchas veces quedaban embarazadas y en la mayoría de los casos terminaban abortando. Claro. Muchas de ellas terminaban desangradas a la noche en algún establecimiento de salud, ¿verdad? Bueno, hoy ya la edad de iniciación es de 11 y 12 años y los embarazos se producen en esa edad también. Claro. Con las mismas consecuencias, entonces creemos que con este proyecto buscamos que a través de los establecimientos educativos y de salud municipales, eso hay que aclarar porque nosotros no podemos legislar fuera de nuestro ámbito, que es el ámbito capitalino. Claro. Esto sería únicamente para los establecimientos del municipio de San Miguel de Tucumán. Ojalá que sea un detonador a los fines de que la provincia después pueda adherir a la ley. Entonces hicimos el programa para que tanto en los establecimientos educativos como de salud municipales se lleve a cabo, ¿verdad? Bien. Con un programa de salud reproductiva y sexual y en el caso de los establecimientos educativos con educación sexual integral. Claro. Obviamente tomando los recaudos del caso, eso establece con claridad mi proyecto. En el caso de que los padres no consideren que sea el Estado el que le provea de educación sexual, en ese caso a sus hijos no se le daría, ¿verdad? Claro. También el proyecto habla de estos casos. En estos supuestos se establece que un fuerte vínculo entre padre, hijo y profesionales a los fines de que se lo pueda implementar, no en ese ámbito, pero sí dentro de la familia, pero con asesoramiento. Le hago una consulta personal. ¿Usted está a favor del proyecto que busca la interrupción, la legalización de los abortos o está en contra? Yo si fuera diputado nacional o en este caso senador nacional, votaría a favor. Bien. Pero eso no significa que yo esté a favor del aborto, ¿no? Yo estoy a favor del aborto clandestino y estoy a favor de la vida. Claro. Pero bueno, por eso este proyecto este, justamente para que no se produzca... Mire, si hay algo positivo que dio el debate, un debate que era necesario, y hay algo que une a ambos sectores, es justamente la necesidad de implementar programas. Porque los que se oponen al proyecto de ley, antes también se oponían a los programas de salud reproductiva. Bueno, hoy ya no. Hoy se oponen a la ley, pero consideran necesario la implementación de programas. Así que, en ese sentido... Y este proyecto ha sido presentado en el Consejo y ahora tiene que ser tratado por comisiones. ¿Qué recepción ha tenido? Y por lo que uno leyó en el diario La Gaceta en el día de ayer, los presidentes de bloque están avalando el tratamiento, ¿verdad? Obviamente que esto tiene que pasar a comisión, donde se escucharán diversas voces, fundamentalmente con profesionales, tanto de la salud como de la educación, ¿no? Nosotros estamos ansiosos de que comience el debate en las comisiones a los fines de poder enriquecerlo, en algunos casos, obviamente sin que quede de lado el sentido real del programa. La consulta, ¿desde algunos sectores se cuestionan los proyectos o que impulsan la educación sexual en las escuelas porque sostienen que están impulsados o que están imbuidos de un espíritu de control de natalidad que viene impuesto desde Naciones Unidas? ¿Qué es cierto en esto? Mire, yo creo que... Bueno, yo escuché voces, ¿no? De hecho, vengo de una reunión con un grupo que es el Observatorio de la Vida, ¿verdad? Sí. Donde yo le facilité el proyecto y si ellos consideran necesario algunos cambios, algún enriquecimiento del proyecto que nos lo hagan llegar. Claro. Seguramente va a haber oposición, ¿no? Porque de hecho, mal no recuerdo cuando se trató este tema de adhesión a la ley, que esta no es una adhesión a la ley, cuando se trató la adhesión a la ley en la provincia ya tenía dictámenes de comisiones favorables y finalmente no se lo trató, ¿no? Sí. Pero bueno, yo... Este es un programa. Claro. Que únicamente para la capital y seguramente van a haber voces disidentes. ¿Por qué cree usted que ahora sí podría o no, bueno, se verá más adelante, ¿no? Pero ¿por qué cree que sí podría llegar a prosperar un proyecto como este en estas condiciones teniendo en cuenta esto, este antecedente de que la provincia no está adherida a esta ley a nivel nacional? Porque creo que el debate de la legalización del aborto llegó a esto, ¿no? Porque vino bien el debate, porque en muchos casos se puso énfasis en los programas. Y cuando fue lo de la adhesión a la ley en la provincia, este debate no sucedía, no había debate sobre esta ley. Entonces, este... no se lo pudo... no se pudo... no se podía en ese momento hablar tanto del proyecto que no existía. Era un anhelo de algunos sectores que parecía que nunca iba a llegar. Bueno, llegó, se lo hizo el debate y gracias al debate... Yo no sé cómo será el resultado final, ¿verdad? Pero si hay algo positivo que da el debate es justamente la coincidencia entre casi todos los sectores de la implementación de programas. ¿Y qué es lo que prevé el proyecto en cuanto a la aplicación concreta en los establecimientos educativos? ¿De qué manera ya se pondría en funcionamiento? Lo primero que busca el proyecto es brindar información. Porque si un adolescente hoy no tiene información, difícilmente pueda tener los conocimientos como para cuidarse, ¿no? La idea es que no tengamos embarazos no deseados. Entonces, y para eso nada mejor que la información y obviamente la capacitación que tienen que tener los profesionales de la salud y educativos dentro del programa, ¿verdad? Como así también los preventores. Es decir, es una serie de profesionales que tendrán que perfeccionarse y para poder llegar a estos sectores. Yo creo que hay que poner énfasis en los sectores menos informados. Justamente eso le quería preguntar. Usted decía cuando recorren los barrios, ¿hasta qué nivel llega por ahí la ignorancia de algunas personas con respecto a los métodos anticonceptivos y al control? ¿Qué es lo que más le impacta cuando por ahí hablan con la gente, con los padres, con los chicos? No saben nada. Ahora se sabe menos que antes. Es más, esto es de público conocimiento. Ahora el uso del preservativo es menor. Ahora se usa menos forro que antes. Eso es porque falta de información. A ver, todo el mundo sabe que el preservativo fundamentalmente apunta a impedir enfermedades de tipo venería, ¿verdad? En eso no falla. Y como un método también anticonceptivo tiene una alta positividad, digamos. Sí, sí, sí. ¿Y qué opina de los dichos del doctor Albino en el Senado? Bueno, obviamente yo no lo comparto. Creo que trae mayor confusión aún a la que hay. Y de hecho fue hasta la propia fundación que él preside aclararon de que ellos no coinciden en sus dichos, ¿verdad? Y esto dejando de lado los conocimientos que el doctor Albino tiene sobre lo que significa la desnutrición, que seguramente es una fundación que hace hincapié en eso y sabe, y mucho, ¿no? O sea, no hay que tirar, no hay que dejar de lado ese punto. Yo creo que lo otro fue... ¿Hay una estimación de cuántos abortos clandestinos se producen en Tucumán? No, no tenemos un número porque se dice, se dice que hay números que hablan de... y que lo dicen como si fuera que es poco, hablan de 48 muertes producto de abortos clandestinos, ¿verdad? Y la verdad que a mí lo que me alarma es que lo digan como si fuese, che, es 48 nada más. Y la verdad que no debiera haber ni una muerte por aborto clandestino. Pero estos son los denunciados, vaya uno a saber cuántos hay que no están denunciados o que figuran por otro motivo, ¿no? ¿Y qué se puede hacer para no llegar a la instancia del aborto? Prevenir. Programa. Que el Estado se inmiscuya en las cuestiones que tienen que inmiscuirse, que son esto. El cuidado de la salud pública, la educación pública. Y resaltar eso, que tiene que ser una educación pública de excelencia y una salud pública de excelencia. O sea, el Estado tucuano hoy está en falta. Absolutamente. Absolutamente. ¿Cree que este proyecto, en caso de que llegue al Intendente, podría ser aprobado? ¿Cuál es la idea que tiene con respecto a qué puede pasar con esto? Primero, ojalá que sea aprobado en el Consejo. En el Consejo, por eso. Ojalá. Yo, visto las declaraciones de los presidentes de los bloques, soy optimista en este tema. Y bueno, después llegará al Ejecutivo, que tiene la facultad de promulgarlo o vetarlo. Pero bueno, eso yo no... Yo lo que sí escuché fueron las declaraciones de la Secretaria de Políticas Educativas de la Municipalidad, que dijo claramente que apoya el proyecto y que, bueno, ella también va a enriquecer con algunas posiciones. Estuvimos hablando hoy por teléfono, así que bueno, esperando que en las comisiones sea tratado. Perfecto, consejal, muchas gracias, que tengan un buen día. Gracias a ustedes.